Hoy os voy a enseñar una de mis rutas favoritas de tiendas por Madrid. Acompáñadme en esta aventura. Aquí empezaríamos en la Plaza Conde Duque con la tienda Minishop. Para mí, la mejor tienda de Madrid que hay de ropa. Tiene una selección que te cagas, piezas que no vas a encontrar en ningún lado y que prácticamente mes a mes hay bastante ropa nueva. Y como veis, pues yo he decidido probarme un par de cosillas. Este jersey, por ejemplo, de RL o este maravilloso cardigan de SFR. Bode, Kenzo, Raf Simons, Howling... Justo enfrente tendríamos Sportivo. Las últimas compras que he hecho son de ahí, por ejemplo. Los Paraboot, el jersey de Marni... Y encuentras ropa que tampoco la hay en otros lados. Luego haríamos un caminito de 10 minutos hasta Velarde, donde encontraremos las tiendas vintage, que nunca está de más pasarse por si encuentras alguna que otra ganga. A mí personalmente me gusta más ir a Quality, que está justamente al lado, pero tiene piezas vintage más curadas. Y hay piezas de diseñador muy chulas. Justo al lado tienes Welcome, la mejor tienda de skate de Madrid. Si quieres unas Blazer en diferentes colorways, unas tablas, Carhartt, no puedes faltar. Y si avanzas un poquillo más tienes Polemo, Obey, Wasted Paris...